la gente habla y habla y habla y habla y habla y habla sobre que tienen miedos el típico debería, pero, o tengo que hacer esto pero no lo hacen, pero por qué no lo haces no, porque tengo miedo, o sea, estamos hablando en serio o sea, alguien con las comunidades que tiene hoy en día con las oportunidades que hay con toda la tecnología, con todo lo que hubo el avance tecnológico que hay hoy por hoy con todas las, literalmente, las oportunidades que uno tiene para poder salir adelante y nada más se frena porque tiene miedo o sea, es estúpido, es estúpido gastar tu tiempo que el tiempo es lo más valioso y lo que nunca va a volver el tiempo solamente avanza y avanza y avanza y nunca vuelve ok, entonces si vos te centrás en una sola idea de que ay, no tengo miedo, miedo, y miedo, y miedo entonces nunca vas a avanzar un carajo nunca vas a hacer un carajo de nada y siempre vas a estar frenado lo podés mirar como vos quieras y es más, la vida se trata de esto de que, o sea, es avanzar o avanzar ah, no que tengo este miedo, no que tengo el otro y puedes lloriquear, dar un montón de vueltas pero el problema sigue estando en el mismo lugar literalmente el problema está en el mismo lugar ese miedo sigue estando pero si vos me decís, che, pero como hago para superar mis miedos es actuar sin pensar teniendo en cuenta, obviamente voy a especificar esto por las dudas de cualquier pelotudo que venga a mí y diga ay, no permitís es sencillo actuar sin pensar teniendo en cuenta de que lo que vos estás haciendo está bien ok, che, mirá tengo que grabar esto este video pum, pum tengo miedo no importa, vamos a ver o sea, es así o sea, no importa pum, vamos a ver cuando vos actuar sin pensar cuando vos no pensás cómo vos te sentís o lo que van a decir que esto o aquello de todas formas chupa bien un huevo chupa bien la pija de que lo que digan del error que cometas total siempre vas todo es desarrollo personal literalmente todo es desarrollo personal en que yo me equivoque en una palabra en que yo no hable como yo no hable como tal vez como otra persona que por ahí grabaría un mejor video no pasa nada me equivoqué mejor mil veces mejor estoy pero ¿por qué estoy mil veces mejor? porque bueno o sea yo me estoy equivocando pero yo me doy cuenta del error y entonces para la próxima voy a mejorar y es lo mismo con vos las personas tienen miedo y entonces como tienen miedo están en alerta ¿y por qué tienen miedo? porque no quieren que nada salga salga mal y entonces ahí está el error de todos cuando vos tenés miedo de que nada salga de que no no quiero que nada salga mal entonces ahí sos estúpido porque no existe la perfección no existe de que todo salga 10 de 10 no existe eso no existe no existe y clavate esto en la cabeza está en la cabeza que no te entre por un oído y te salga por el otro como me decía mi viejo de chiquito de que la vida como dije la vida solo se trata de avanzar si no avanzas estás perdido si no haces este paso que hay que dar o sea si no das este paso que hay que dar entonces nunca vas a avanzar en tu vida al final nunca vas a crecer nunca literalmente nunca vas a hacer nada ¿ok? porque la vida también se trata de esto de dar pasos en la cual vas a tener miedos vas a tener inseguridades no vas a tener la confianza suficiente para hacerlo pero adivina que chupa bien un huevo eso si tenés miedo o no de todas formas lo tenés que o sea de todas formas lo tenés que hacer porque si no nunca vas a avanzar en una poronga o sea literalmente es así es así literal ¿ok? porque o sea vos ponete a pensar que igual como ya dije de que si vos te frenás y decís que esto o aquello no porque tengo que hacer esto pero no lo hago pum 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 etcétera etcétera excusa porque todos los miedos son excusa todo es excusa si vos tenés que hacer algo pero no lo hacés y decís un porqué es una excusa siempre hay cosas que hacer y hay pasos que dar en la cual uno lo está dando pero por pelotud y por qué es esa excusa cuando vos cortés esas excusas cuando vos cortés todos estos peros todos estos debería cuando cortés cuando cortés todo esto de estar perdiendo tanto el tiempo entonces ahí sí o sí vas a avanzar mientras tanto quedate ahí en la nada en no tener ningún resultado en literalmente no lograr un carajo y no hacer un carajo de nada literalmente de nada ¿caí? entonces la cosa es esta de que una vez de que vos ya al fin y al cabo te agarres bien los huevos te coloques bien los huevos agarres todas las agallas que vos tengas y toda esa energía toda esa energía todo eso que vos tenés guardado que lo tenés que que lo tenés para sacar afuera al fin y al cabo ya llega el día en el cual lo saques entonces adivina qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es lo siguiente de que lo que vas a avanzar va a ser increíble y el cómo vas a avanzar no tiene significado alguno o sea literalmente no tiene significado alguno ¿ok? y como por ejemplo el miedo yo por ejemplo o sea vos imaginate el miedo que yo desarrollé y ya te voy a decir con esto de que bueno es sobre esto yo ahora por ejemplo me levanto en pecho 110 kilos PR 110 kilos en pecho ahí como pum PR ¿ok? entonces la cosa es esta de que a mí lo que es el año pasado como ya a principios más o menos el año pasado se me cayeron 60 kilos en la barra que creo que igual lo dije en un video pero bueno se me cayeron 60 kilos acá 60-40 kilos algo así 60 no 60 no eran 40 algo así 40-50 no sé por ahí se me cayeron acá esta es la mandíbula me hizo ta se me fue por acá más o menos por acá se me fue la mandíbula todo esto pum por acá se escuchó un y todos esos dientes por acá se me habían ido un poco para adelante o sea no sé estaba medio chorreando sangre todo me fui a mi casa todo encima estaba no sé como 2 kilómetros no sé si 2 kilómetros pero creo que sí 2 kilómetros en mi casa no sé lo que verga hacer una porona un día de mierda ok y entonces yo dije a la mierda yo no vuelvo a hacer barra en mi vida o sea le había desarrollado un miedo de la reputa que lo parió o sea el miedo que yo tenía era inmenso era increíble el miedo que yo tenía ok pero incluso si yo dije de que no voy a hacer con mancuaro nada con barra nada con barra es una porona pero yo dije no yo tengo que hacer esto yo a pesar de todo el miedo que yo tenga y a pesar de todo el miedo que ahora tengo y que desarrollé gracias a esto que se me cayó pum la barra así acá yo de todas formas tengo que seguir entrenando con barra tengo que desarrollar ese buen pectoral que ahora tengo y que ahora levanto 110 o sea a mí me chupó un huevo mi miedo tenía cagazos y todo cuando lo hacía no era como que así lo hago pum 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 no 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 tenía miedo estaba cagado pero hasta la repunta que lo parió pero yo le tuve respeto le tuve cuidado y me chupó bien la pija mi miedo literalmente no me importó y esto se trata de que no te importe de que agarrés todo eso y vos digas chichabón tengo mucho potencial para la cual o sea tengo mucho potencial lo estoy desperdiciando estoy desperdiciando mucho tiempo o sea tengo tanto potencial pero al fin y al cabo que para nada al final estoy perdiendo el tiempo es es increíble lo que estoy perdiendo el tiempo entonces cuando vos te des cuenta de eso y tengas esa bronca ahí justo de diciéndote che mirá podemos tener esto y esto y esto y puedo estar haciendo esto y esto y esto pero al final no lo hago por pelotudo es como que es inútil la verdad es inútil ok porque no mejor no me pongo las pilas y me pongo a cerrar es como que eso también reflexionar reflexionar eso pero también se trata también madurar de pensar de otra forma no ser un pelotudo ahí por ahí listo y ya está y bla 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 ok entonces la cosa se está empezando a mover deja de pensar tanto de pensar tanto de que ay no porque mi de aquello y simplemente pum actúa actúa no dejes de reaccionar tu cerebro a que no como que esto y que aquí es es estúpido literalmente es estúpido ok entonces bueno sin nada más que agregar ahora sí nos estamos viendo en el próximo vídeo vídeo ¡Gracias!